Es un balance que tal vez uno podría pensar que tendríamos que haber tenido 6 puntos más, todavía nos falta un partido, o 60 minutos con la U, que tanto ellos como nosotros me imagino tenemos la expectativa de ganarlo y llegar a los 26 puntos. Pero bueno, también está ese tema de a lo mejor 6 puntos más que uno se los puede atribuir a muchas cosas, se lo puede atribuir a la irregularidad, se lo puede atribuir a que nosotros desde el año 2010 hasta acá, jugando de local, teníamos un promedio más o menos de un 72,7% de rendimiento y este año bajamos al 46, probablemente no es fácil estar jugando en diversos escenarios, en distintas canchas, también puede pasar por ahí un poco lo que sucedió. Pero bueno, son cosas que uno analiza y desafíos para el segundo semestre que no nos suceda.